Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Pues, hola baby, soy Melanie Berroch en otro vlog más de No Más Pretextos. Ya sé que hoy es diferente la presentación, pero... ¡Adivina dónde estoy! Estuvimos en el fraccionamiento Costa Dorada, ahí en Acapulco, Gretero. No se olviden, en No Más Pretextos lo estamos viendo. Bueno, pues por acá vamos a ver que no vamos a ver los grandes hoteles, ni restaurantes, ni la diferencia de cuando viene un Acapulco. Aquí es fraccionamiento, podemos encontrar, pues ahora sí que hay muchos lugares para comer, económico, es más económico, por acá las áreas son mucho más verdes. Están arreglando las calles, hay que estar considerados eso. Pero a diferencia de por allá, por donde haya Condesa, de todo Puerto Marque, el tráfico está muy feo. Y como les vuelvo a repetir por acá, tenemos el mercadito, miren. El mercadito aquí podemos encontrar cosas para desayunar, que los tamales, que las horas y que el pescado, que el pollo por si quieres hacer de comer, verdura. Todo lo necesario para poder sobrevivir estos días y que no gastes de más. Porque a veces queremos salir a vacacionar, pero también lo que no queremos es gastar mucho. Y por acá, pues tenemos ahora sí que la opción de que, pues, no tenemos las playas cercas. Porque sí, ya lo vieron desde el principio, no tenemos las playas cercas, pero tenemos el mercado cerca. Tenemos el área donde podemos comprar muchas cosas, donde podemos comer gente. Que eso a veces es muy complicado por allá. Ya que queremos comer algo, está súper caro o tiene que ser en un restaurante o en otro lugar. Y aquí no, pues aquí estamos ahora sí que más adentro de Acapulco. Pero la verdad, está muy bonito. Hay muchos netos, la verdad, por acá, mira. Aquí estamos en un neto, donde nos paramos para que, miren, checaran. Más adelante, si podemos ver, ahí está el 3B. Y por allá, por donde, por allá, por el centro, pues casi no encontramos estas tiendas. Que son súper económicas. Miren, ahí están las montañas súper hermosas. La verdad, yo sé que les va a gustar. Ahí les voy a dejar cómo agarramos, porque por aquí tenemos, como ya vieron, para Punta Diamante. Aquí ya vimos todo el cambio, como ya es bien radical. Porque ya estamos yendo hacia las playas. Aquí ya está todo diferente. Aquí es la zona, ahora sí que se puede decir, la Pipirinais, ¿no? Donde la gente rica llega. Donde están ahora sí que las zonas residenciales. O, pues están los hoteles cinco estrellas. Todavía están mucho más caros que en el centro. Aquí están todavía más caros. Pero aquí sí lo único que puedes encontrar es áreas verdes, lugares residenciales, restaurantes. Casi no ves así puestecitos pequeños para comer, la verdad. Pero sí está muy bonito, agradable. Y tenemos, pues, la tranquilidad de que podemos buscar y bajar un poquito más a donde está Playa Diamante. Donde están un poquito ya las playas más tranquilas, la verdad. Porque por lo que vemos ya de repente, ya las playas ya por ahí, por Condesa, Porto Marqués, ya están muy habitadas. Y por acá, por lo que estuve viendo, pues hay muchos lugares que, pues casi no hay gente, la verdad. Por lo que estamos viendo. Hay restaurantes, como lo vemos, son grandes, donde puede uno pasar y comer. Pero también tengo la fortuna que, como por aquí les voy a dar el ejemplo, me encontré un lugar para poderme meterme con la camioneta. Pues yo ya me metí con la camioneta, ya sin necesidad de agarrar y buscar estacionamiento. Yo ya me aparqué aquí. Y miren, tengo la playa para mí. No hay nada de gente alrededor. Súper tranquilísimo. Como pueden ver, casi no hay lugares construidos. Está súper, súper tranquilo. La verdad, es una experiencia súper padre. Yo me la pasé muy bien. Por lo regular, trato de salir y no gastar mucho para poderme la pasar bien. ¿No? Y creo que todos buscamos lo mismo. No creo, no creen, baby. Pasar un momento agradable con tu familia, con tus seres queridos y sin gastar demasiado. Ah, no, mi hermano. Consigue la toalla. No creo, no creo, no creo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y yo qué te puedo envidiar a ti? ¿Lo corriente? Bueno, babies. Pues aquí es el fraccionamiento Costa Dorada. Aquí les vamos a mostrar. Pues son ahora sí que departamentos. No sé si han ido a Villacuapa, de esas de dos casitas. Pues así, igual, muy tranquila la zona. Muy limpio, la gente, cada quien en su rollo. Muy tranquilo todo. La verdad me gustó mucho. Y luego, ¿sabes? Hacen un pastor delicioso, la verdad. Diario lo hacen, diario ponen carne fresca. Y tu diario se les acaba porque diario veo que ponen el trompo nuevo. Y pues este es un poquito de lo del barrio. Está, está, agradable lugar. Lo que sí no son, vamos a ver nada. Está, más al ratito, les enseño qué más hay por aquí. Digo, no estamos en el, cerca de, ahora, esta vez en Condesa, estamos en otro lugar. Por ahí están, está todo el lugar. Ahora sí viene el otro. Tienen sus microondas. Un sofá cama. La televisión. Ventiladores. Otro ventilador. Una mesita de estar. Primero, antes de ir a los puertos. Tienen su refrigerador. Otro te huela, con protección. Tienen una parrilla eléctrica, pues si quieren bien hacerse de comer. No traen ninguno de los platos, la verdad. Este es el que sigue, es el baño. Baño con regadera y lavabo. Aquí está un cuarto con cama mantenida, igual ventilador. Aquí está el otro cuarto. Conmigo el ventilador. Los dos cuartos tienen. ¿Quieres acomodar sus cositas? Papacito, te tocó reemplazarme, porque olvidarme no pudiste. Pues como ya vieron, el fraccionamiento está súper tranquilo. Y hay puestecitos para comer en cualquier lado. Y pues yo mientras me detuve aquí a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está ahí. Vamos a ver qué tal está ahí. La cervecita muy delicada. La cervecita muy deliciosa de mango, como lo vemos ahí se lo sé. Y pues no podíamos darnos a quedarnos de darnos el rol, ahora sí que al mero centro. La verdad un tráfico horrible, por eso creo que ya no me gustaba estar por acá. Pero no teníamos que pasar desapercibidas las notas bonitas carrosas que están por acá en el centro que nos enseñan los grandes hoteles. No están tan económicos, pero no están tan económicos, pero pues están cerca de la playa. O como ya se los dejé de referencia, se pueden quedar ahí en el departamento de Costa Dorada. Si tienes carro, de preferencia, te queda súper bien. Muy barata la noche. Y pues tienes para desplazarte a varios lugares. Y pues las dejamos un poquito más en la lista, babies. Y pues muchas gracias por seguir apoyándonos. Dejenme olvidar de dejar sus likes y pues de dejar sus comentarios. Pues muchos besos y gracias, babies, por su apoyo como siempre. ¿Por qué estás llorando, mija? ¡Es que se acabaron las vacaciones! Y por eso estás llorando, mija. ¿Te parece poco? Pues miren, babies, estoy ahorita en esta caseta. La verdad, se me hace súper de mal, mal gusto que uno a veces ya nada más cuenta con el dinero que trae uno en el TAC. Y salga uno que no tiene forma de cómo pagar, porque no aceptan aquí el TAC. Eso se los doy como de recomendación y de comentario. Si se vienen por la de caseta, traigan su efectivo, porque el TAC no lo aceptan. Nada más que aceptan su efectivo, pagar y revisen su TAC me apoyen con las mejores actitudes. Entonces eso como de datito se los dejo, porque la verdad es más rápido de venirse, pero pues sí está medio complicado, miren. Yo te estoy nada más viendo qué hacer, cómo regresarme o qué hacer, qué pido. Pero bueno, de datos se los dejo. A ver si alguien me hace paro de una transferencia o algo. Ahorita me quedé aquí, ya se volví a rumbo acá. ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real!